El Día Nacional del Libro 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 de encierro, que por suerte para nosotros ha sido menos que en muchos países, pero en esos periodos de encierro, mucha gente se refugió en los libros, en los soportes culturales diversos, eso ha sido un suelo, un alivio, una manera de seguir vivos, pese a las limitaciones que esta tragedia que nos cesa, nos golpea constantemente. Subsecretaria, ¿cómo ven ustedes desde el Ministerio? Justamente usted mencionaba el tema de la pandemia, cómo ha afectado a la sociedad y cómo, bueno, siempre es un buen refugio el libro, la lectura y además las distintas plataformas que hay hoy por hoy para acceder a libros también que quizás antes no eran tan no estaban tan no eran permanentes, no era algo que se utilizaba mucho y ahora sí, mucha gente cuenta con esa posibilidad también. En este año tan particular, lo decía Paula al inicio, donde el sector artístico se ha visto tan golpeado y ha visto muchas manifestaciones de reclamo para poder ejercer la expresión artística en nuestro país. ¿Cómo están viendo ustedes desde el Ministerio estas situaciones que se están generando en el cual, obviamente, por las medidas restrictivas, de reducción de la movilidad, por los protocolos, bueno, se ha visto muy afectado ese sector del país, ese sector laboral de nuestro país. Nosotros vemos plenamente la tragedia que golpea a ese sector y tratamos de paliarla sabiendo que nunca será suficiente. No serán suficientes los contenidos subidos a las plataformas, que lo hemos hecho por miles, sin embargo, siguen siendo insuficientes esas plataformas para sustituir lo presencial. Pero bueno, se ha subido mucho contenido, se ha multiplicado mucho lo que había, la calidad de lo que había. En cuanto a los espectáculos artísticos, a todos nos hacen una falta terrible. A los artistas, porque es su manera de vivir y de expresarse, porque es a la vez arte, pero es una forma de vida y de sustento. y a los que concurrimos a los espectáculos porque los precisamos para lo mejor vivir. Entonces, todos sentimos esa falta. Lo que yo quisiera decir de manera muy rotunda es que la idea que a veces en la queja, que yo la puedo entender, la puedo entender perfectamente porque sabemos que nada alcanza y nada es suficiente en esta situación. Y que por más que lo intentamos y se han hecho muchísimas cosas, se han creado fondos, se han dado, se han mantenido elencos enteros, estables, con sus sueldos y tocados con el costo que se le significa el Estado cuando no está como contrapartida ingresando nada. Pero sabemos que todo eso no alcanza. Sabemos que la situación aún es difícil. Sabemos que los 60 llamados que hay en la Dirección Nacional de Cultura en este momento con ofertas para cursos, seminarios, talleres, diversos emprendimientos que es hacer el proyecto y ver cuáles son viables y recibir los apoyos correspondientes. Pero sabemos que los apoyos siguen siendo igual insuficientes. Pero lo que yo quiero decir es que pese a todo eso igual hay quejas y yo las entiendo. Pero pese a que las entiendan quisiera decir que es absolutamente falsa la idea de que el Estado está presidente de la educación. Eso se ha repetido. Yo puedo entender la situación, puedo entender el enojo, puedo entender la queja de los sectores, puedo entender lo que es que transmitir una idea completamente falsa requiere la respuesta negativa que está desarrollando en este momento y les agradezco la oportunidad para hacerlo. El Estado no está presidente, el Estado no está ausente, el gobierno no está ausente en el gobierno sordos. Ha hecho todos los caminos posibles de ayuda han sido y son muchos y sabemos que no es suficiente. Sabemos que la situación es difícil para ellos como para el sector turismo, como para tanta gente, a veces de sectores que pasan más desapercibidos, más dispersos, más pequeños, a todos, económica, social, afectivamente, familiarmente. Esta pandemia nos ha tocado, nos sigue tocando, quien no tiene un conocido enfermo fallecido sin trabajo. Hace casi dos años que no hacemos otra cosa que despedidas, discursos de reconocimiento a gente que se va por la pandemia o por la vida o la falta de ellas o el frío de ellas. Es casi el tema central. Los informativos, algunos de ustedes que son arte en parte, es informativo, son una avanzadora de dos horas. Siempre la noticia mala es más impactante que la otra, pero va para dos años que son muchos tractos en enfermedades, en enfermedades, en enfermedades, en síntomas. Es un medio para una sociedad todo eso. Sumando a la situación personal, tener miedo todo el tiempo, tener miedo de subir al mundo, tener miedo de abrazar a la gente que tiene que se abrazar. Es una situación pega y trágica para todo el mundo, pero el Estado no está ausente. Ana, y en este sentido... Perdón, no se escuché. No, te quería preguntar, Ana, en este sentido, justamente que tú mencionabas, decías que el Estado no está ausente y que el gobierno no está ausente, teniendo en cuenta que hay tantas actividades abiertas, ¿no? centros comerciales, distintos rubros, abrieron ahora los gimnasios. Podemos esperar que para las artes, perdón, que además se puede pensar que son lugares bastante controlables en cuanto a los protocolos y los aforos, los teatros, los shows musicales, haya una luz para que puedan en breve volver a trabajar, ¿no? Que es lo que están reclamando. Es lo que todos esperamos, ¿no? En el Ministerio de Educación y Cultura probablemente con más ansias que ninguno lo esperamos todo el tiempo, pero no somos nosotros los que tomamos la decisión directa. Ustedes saben, este gobierno decidió tener una ayuda de expertos que se enganchan, a los cuales se les consulta, se les escucha, se les atiende permanentemente, que han hecho un trabajo generoso, desinteresado, magnífico y eso es lo que guía más el equilibrio con las decisiones políticas que toma el equipo del gobierno y que lo toma concienzudamente. Entonces, ni nosotros en el Ministerio sabemos muchas veces cuáles van a ser los tiempos de las medidas. Yo he visto en alguna ocasión en reuniones de equipos a la dirección de Cultura, en la figura de su directora, a todos los ministros, interpelar al presidente, al subsecretario y para cuándo está la partida, cuándo está fecha, con ansias, todos nos decíamos bien. Bien, Ana Rivero, subsecretaria de Educación y Cultura, le agradecemos mucho por estos minutos con nosotros en este día tan especial. Gracias a ustedes, saludos a todos. Que tengan buen día. Y a leer, es una buena consigna. A leer, exactamente. Muchas gracias. Buenas noches.